Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El personaje principal fue Gujun Pyo, un rol interpretado de forma perfecta por Emino y que mostró la evolución de este chico con el avance de los episodios. La personalidad de este chico es realmente única y se ha abierto paso entre los chicos malos que escondieron su buen corazón al comienzo de la historia, pero que a pesar de ello conquistaron a los fans. Este personaje también es un claro ejemplo de que el amor y el odio en realidad no están lejos y la convivencia constante lo lleva a descubrir nuevas personas y experiencias que cambian su vida. Así podremos recordar a Gujun Pyo y su forma de ser en los Voice Over Flowers, que tuvo muchas actitudes negativas pero también brilló por sus cualidades en el drama, lo bueno y lo malo de las personalidades de Gujun Pyo. Lo que odiamos de Gujun Pyo, número 1. Su actitud prepotente, ese chico tenía la creencia de que cualquier persona con dinero podría obtener lo que desea y por ese motivo no dudaba en humillar a quienes eran menos poderosos que él, pero poco a poco descubrió que así como el dinero es necesario para llevar una buena vida, también hay otras cosas que son imposibles de comprar, como el cariño y la compañía de una familia, su personalidad violenta. Se trata de un key drama del año 2009 y aunque desde entonces hemos visto una evolución en el tipo de personajes que se plantean a través de las series de Corea del Sur, Gujun Pyo destacó por ser un chico brusco en su trabajo, además de que disfrutaba ver que la escuela entera se fuera encima de algunos estudiantes, solo porque él así lo decidía, su falta de responsabilidad afectiva. Este chico podría no ser muy cercano a muchas personas, pero todo cambia cuando se trata de los F4, sin embargo cuando Jun Pyo voló a Macao, dejó de lado a sus amigos y no les dio ninguna explicación. Cuando fue a buscarlos, también los trató de una manera grosera y aunque es cierto que él estaba lidiando con muchas responsabilidades, no tenía por qué desquitarse con quienes se preocupaban por él. Este chico quería que todo saliera de acuerdo a sus deseos y usaba todos los medios a su alcance. Generalmente lo hacía con una mala intención, pero lo veíamos hacer pequeños engaños o berrinches cuando las cosas no iban de acuerdo a el plan. Lo que amamos de Jun Pyo 2. La evolución de su personaje Jun Pyo pasó de ser un chico frío y desconsiderado a alguien que estaba dispuesto a hacer todo por amor y por ayudar a personas con menos oportunidades. Se dio cuenta de que no todo iba a ocurrir de acuerdo a lo que él quería, pero se esforzó para poder alcanzar su felicidad y también ser parte de la alegría de las personas a su alrededor. La manera en la que se adentró a nuevas experiencias, a pesar de que este personaje creció rodeado de lujos y comodidades, había muchas cosas de su entorno que no conocía debido a ello. Pero al conocer a Jan D se dio cuenta de que se estaba perdiendo de vivencias que aunque parecían comunes resultaban memorables para él y no por ser algo desconocido trató de evitarlo. Sus buenas acciones. Poco a poco vimos a Jun Pyo comenzando a ayudar a otros porque se dio cuenta de que no todos tenían las mismas oportunidades que él, pero lo mejor de todo es que lo hizo de manera discreta y sin alardear. Un claro ejemplo de ello lo vimos cuando mandó colocar una pizzería temporal para el hermano de Jan D y trató de que ella no lo supiera. Su buen corazón. Con el desarrollo de los episodios de Voice Over Flowers nos dimos cuenta de que él no era una mala persona, pero muchas de sus conductas eran a causa del abandono que sufrió durante su infancia. Por eso cuando dejó de lado esa armadura mostró que a pesar de los errores que pudo cometer, es alguien que se preocupa por los demás y también alguien con mucho amor por dar. Y los chicos de BTS revelan su secreto para no pelear. Una de las claves de la fama mundial de los chicos es su vínculo que muestran en cada presentación musical o show. La relación amistosa de los idols de la agencia de Beat Hit traspasa la pantalla y Hermie es testigo de su efecto. Seguramente más de una vez realizaste un maratón de videos de los momentos más divertidos y entrañables de los intérpretes de Dynamite. No es para menos, pues los artistas surcoreanos, más que colegas, parecen una gran familia. Recientemente la boy band liderada por Nam June presentó detalles de su colaboración con la marca de Smart. Y como parte de sus actividades ofrecieron entrevistas en donde revelaron su mejor secreto para preservar la armonía entre todos. Durante una charla con un medio de Filipinas, el entrevistador les preguntó a los nominados a los Grammy cuál era su secreto mejor guardado para mantener el trabajo en equipo duradero y exitoso. Rápidamente Nam June contestó que desde hace mucho tiempo se conocen y todos los integrantes de BTS son realmente amables unos con otros. Jin compartió más detalles y aseguró que siempre están cerca, pero tratan de mantener su distancia. Hablan de cosas incómodas y bromeó un poco. Justo ahora están cruzando la línea. Suga agregó que todos se respetan, aunque llegan a discutir, pero lo manejan de la forma más madura y sabia para llegar a un acuerdo. J-Hope lo calificó como considerar la opinión de los demás. Y Jimin explicó que al ser todos diferentes, se presentan oportunidades para entenderse mejor. V mencionó que tiene un buen trabajo en equipo, pues les ponen las mismas ganas y escuchan a un mismo corazón. Junko complementó la idea de su compañero diciendo que se trata de ser comprensivos y considerados. Y V y Jenni son los máximos representantes de bebidas en Corea. La primera vista podría parecer que las marcas de bebidas y la industria del entretenimiento coreano no tienen nada que ver, pero las estrellas de la ola Hallyu en su mayoría son quienes lideran las campañas de publicidad de cientos de empresas. ¿Qué tienen en común V de BTS y Jenni de BLACKPINK? Los idols poseen una popularidad e impacto poderosos, no solo en las redes sociales o comunidades en línea, también como promotores de ropa deportiva, tecnología y artículos de belleza. Seguramente más de una vez has visto los carteles o imágenes publicitarias del integrante de BTS posando para empresas como Hyundai o Samsung, mientras que Jenni conquistó al público con su faceta de modelo para Chanel. Recientemente, el Instituto de Reputación Corporativa de Corea del Sur publicó los resultados de una encuesta que realizó en más de 3 millones de empresas de bebidas, en donde Luthi Chiltsung Beberash se coronó como la marca líder del mercado con más de 9 millones de puntos. El amor que tienen los consumidores por V y Jenni fueron la clave para que la campaña de bebidas se posicionara en el primer lugar de la lista. Los artistas de Beat Hit y YG son la imagen de productos de Luthi Chiltsung y por otro lado la intérprete de Kill This Love es la modelo de Soju de Jun Churum, uno de los más consumidos por los coreanos. Y el nominado al Grammy no se quedó atrás con su trabajo como imagen oficial de la cerveza Claude Beer. No cabe duda que tanto el intérprete de Dynamite como la estrella de BLACKPINK son considerados como dos de las estrellas más brillantes y exitosas cuando se trata de publicidad y darle fuerza a una marca. Y BTS comparte el adelanto de MAPO DE SOUL ON E y ARMY ACES ALLOUT. El 20 de abril la compañía de Beat Hit Entertainment compartió sets de fotos y un teaser del photobook conceptual de MAPO DE SOUL ON E. En ese momento no se sabía mucho sobre la nueva mercancía de los idols, pero los adelantos enamoraron a las internautas. Días más tarde a través de las redes sociales oficiales de BTS se publicaron más sorpresas del libro de fotos de MAPO DE SOUL ON E. En esta ocasión los nominados a los Grammy presentaron la sesión para la versión de Clue Shadow. La agencia que representa a los intérpretes liberó siete fotos individuales de los artistas en un fondo de colores rojo y negro. Lucieron su visual con un estilo más misterioso y rebelde. Desde el anuncio del lanzamiento de la mercha especial de la boyband liderada por ARMY, ARMY contó sus ahorros y se alistó para comprar su versión favorita del photobook conceptual de MAPO DE SOUL ON E. El fandom de BTS impulsó un nuevo récord al agotar en menos de 40 minutos las ediciones del libro de fotos. En redes sociales muchos bromearon que no parecía la venta de un photobook y les recordó la guerra de conseguir boletos para los conciertos de la agrupación. Los artistas intentaron tener una variedad de estilos para que ARMY disfrutara las fotografías más románticas y etéreas compartiendo la edición de RUTE, donde muestran a los admiradores que aman las instantáneas como un concepto más poderoso y escogieron el libro de Clue Shadow. En la tienda online oficial de BTS las versiones de MAPO DE SOUL ON E. Tuvieron un costo de casi 30 dólares estadounidenses, en pesos mexicanos aproximadamente 598. ¿Lograste comprar el photobook? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activan la campanita, síganme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción, comparte este video con tus amigos para que los conviertas en ARMY, comenta cuál es el país que ama más a BTS, a el Purple U, y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!